Hola bichajos, hoy vamos hablando de los conejos y vamos a conversar las cuantas cosas sobre su cuidado. Una cosa que tenéis que saber si vais a tener un conejo como mascota es que éste no puede estar siempre encerrado en su jaula porque intentará salir y se hará daño. Los conejos son animales activos que les encanta jugar con juguetes y sobre todo correr y saltar. Son juegos típicos de presa. ¿Qué significa esto? Veréis. Dividiremos los juegos en dos tipos. Los juegos de los animales que son cazadores y los juegos de los animales que son presas. Los cazadores como perros y gatos juegan desde que son pequeños a táctica de caza. En cambio, las presas como los conejos, los ciervos juegan a saltar, a huir, a esconderse porque son juegos que le ayudan en la naturaleza a escapar de los depredadores. Veréis muchas veces que vuestro conejillo salta y da una cos con las patas traseras. La veréis saltando, correteando y dando la cos. Eso lo hacen para defenderse. Cuando van corriendo, pegan a las patas. Lo hacen también los ciervos y otros muchísimos animales como las cebras y animales que son presas. Los dientes de los conejos no paran de crecer. Así que es muy importante poner un trozo de madera en la jaula para que lo vayan rollendo. Y así evitar que los dientes crezcan exponencialmente. De lo contrario, tendréis que acudir a un veterinario. Es muy importante alimentar bien a nuestros conejos. Así que les daremos bien sus especiales para los conejos, pisturas, verduras, frutas, esta última en menos cantidad. Y muy importante, el hino. A los conejos se les puede enseñar a hacer sus cosas en el cajón de la arena como hacen los gatos. Solo tenéis que mojar un papel con su orina y dejar sus caquillas en la arena. Y poco a poco irá siempre allí a hacer sus necesidades. Tened en cuenta que como conejos que son, les encantan las madrigalas. Y de no poder hacer una, se esconderán detrás de algún mueble y siempre que puedan se meterán ahí. Así que tened cuidado también si tenéis cables porque puede ser que les dé por robarlos. Recordad que la jaula debe tener un suelo sin rejas porque se pueden hacer daño en las patas. Bueno vichajos, espero que estos consejos vengan muy bien. Si decidís tener conejos, que me dejéis un like, compartid mis vídeos y os suscribáis al canal. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. Chau! 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 Sobre, chau! 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 Gracias por ver el video.